Gears of War 5 es uno de los títulos más esperados de Microsoft en lo que queda de año. Tras dejarnos ver un misterioso trailer del modo historia, pudimos jugar al nuevo modo multijugador cooperativo llamado Escape. El modo Escape de Gears of War 5 nos propone escapar de un laberíntico escenario antes de que nos alcance un gas verde venenoso, el cual lanzamos nosotros para limpiar las colmenas y que nos obliga a luchar y a explorar a contrarreloj. El mapa que pudimos probar está repleto de ramificaciones, con caminos que nos pueden llevar al éxito o convertirse en una trampa mortal, por lo que no tenemos ni un segundo que perder. Se trata de un modo cooperativo en el que tres personajes unen sus fuerzas contra la inteligencia artificial, ya sea de manera local, pudiendo jugar a pantalla partida o a través de internet. Para sobrevivir contamos con diferentes habilidades, tanto activas como pasivas, que van desde poder electrocutar a los rivales a activar un escudo temporal de protección. Una de las claves de este modo es que podemos personalizar la dificultad con los llamados AMP, unos modificadores que ajustan la experiencia a nuestro nivel de exigencia. Con ellos podremos facilitarnos la tarea, aumentando por ejemplo el daño de los disparos, o complicarla mejorando la resistencia de los enemigos. En cada escenario encontramos varios tramos conectados por zonas seguras, en las que podemos recuperar el aliento y guardar nuestro progreso. Esto es bastante importante, ya que morir en el último minuto no supondrá empezar desde el principio, sino desde el último punto en el que hayamos guardado. De igual modo, si uno de nuestros compañeros muere o se queda atrás, volverá a reaparecer. Esta vertiente ofrece un desafío muy interesante, y además está diseñado para ser rejugado, probando con diferentes modificadores y por supuesto desbloqueando las recompensas que nos ofrece. The Coalition también ha confirmado que planea sacar nuevos mapas cada semana, asegurándose de que siempre haya nuevos desafíos. Además, también será posible crear los nuestros, gracias al editor de mapas. En este primer contacto también hemos apreciado algunos cambios jugables. Uno bastante curioso, es que cuando recibimos daño ahora aparece un indicador más tradicional en los bordes. En lo que respecta al gameplay, nos ha parecido más ágil y preciso, quizás en parte por la más animaciones, más fluidas y dinámicas que nunca. Por último, y no sabemos si se debe a que es un nuevo modo, pero no hemos tenido que usar mucho las coberturas, aunque imaginamos que cuando la cosa se complique, habrá que ser mucho más pausado y estratégico. En general, las sensaciones jugables han sido muy buenas, aunque existe un cambio importante. Ahora los enemigos tienen barras de salud sobre sus cabezas y podemos ver el daño que les causamos con cada disparo. Para tranquilidad de todos, esta información se puede desactivar, aunque es un complemento realmente útil en el campo de batalla. Escape es un modo que promete muchas horas de diversión y que tiene más profundidad de la que hemos podido vislumbrar en un primer contacto. Lo más importante, quizá, es que vemos un pequeño salto que evoluciona la fórmula jugable, aunque sin perder la esencia de una de las sagas más queridas de Xbox. Como grandes seguidores de Gears of War, queremos que nos deje boquiabiertos con sus gráficos, que nos sorprenda con sus opciones de juego y que demuestre por qué es uno de los buques insignia de Xbox. Sin embargo, parece que todavía vamos a tener que esperar para eso, pero por ahora, al menos, hemos disfrutado mucho escapando con amigos y sobreviviendo a las colmenas. ¡Gracias!